Firmamos con APS, con FEMEFOR, también están incluidos los bioquímicos, los odontólogos, los fisioterapeutas. Y hoy firmamos con ACLISA, así que con eso están el 100% de los prestadores incluidos. El aumento es de 35% a partir de marzo y 15% a partir de julio. Eso hace un 55,25% acumulado. Claro, porque el segundo aumento que usted habla del 15% es ya sobre el importe aumentado. Exactamente, por eso da el 55,25%. Esto va a tener efecto a partir de marzo, o sea, ya estamos con esa nueva escala de precios. ¿Y qué cambios va a haber en cuanto a las órdenes médicas y las autorizaciones que realizan los afiliados? Ya estamos, los prestadores pueden facturar ya, y a partir seguramente de esta semana, a fin de semana, viernes posiblemente, o jueves, ya los afiliados tienen que pagar su conseguro el 10%, como corresponde, como siempre, menos la consulta que se va a aumentar, pero no en la proporción que, digamos que le aumentamos a las vías. Tenía que pagar el 10%, tendría que pagar 250, pero nosotros vamos a llevarlo únicamente a 200 pesos. Doctor, ¿qué significa esto para la obra social? ¿Es un esfuerzo este incremento? Sí, por supuesto que sí. Esto es aproximadamente unos 120 millones de pesos por mes, lo que le va a costar a la obra social. Eso es... Y... Sí, perdón. Digamos que ese esfuerzo lo realiza la provincia y está demostrado una vez más que el gobernador no deja afuera a nadie, todo lo contrario, dentro del proyecto provincial está todo incluido, como él dice, el 100% de las personas. Justamente eso le iba a preguntar, ¿este incremento demanda un esfuerzo extra y de qué manera la provincia acompaña? ¿Acompaña siempre el Estado provincial a la obra social? Siempre. Si no, no podríamos existir. Eso es así. Nuestro presupuesto no cubre el 100% de lo que gastamos, digamos. Hoy en día los medicamentos son muy caros, las prestaciones también. Lo nuevo, la tecnología. Si no, colaboración permanente, digamos, de los hospitales públicos que atiende, yo diría, casi el 50% de los afiliados nuestros. Por suerte, digamos, para... Y esto es para destacarlo, lo que se va a dar el hospital Evita en esta contingencia que tuvimos de corte de cárcel, no quiere volver más. ¿Por la calidad de la atención? Por la calidad de la atención. Y eso es un orgullo para el gobierno de la provincia, por supuesto.